Tenemos ahora otro punto medular, se trata de Marvin García, él se encuentra también en Chimaltenango y le ha dado la cobertura en este caso al centro de privación de libertad que está en jurisdicción de este departamento en donde también las autoridades están realizando algunas acciones con el fin de encontrar ilícitos y erradicar los privilegios a los privados de libertad en este centro en Chimaltenango. Él está acompañando a las autoridades del Ministerio de Gobernación desde muy temprano durante el desarrollo de la riquisa. Así que adelante Marvin, vamos contigo a otro punto, ¿cómo estás? Buenos días amigos televidentes del Centro Preventivo para Hombres de Chimaltenango. Está, visitó el viceministro de Gobernación de Seguridad, Hendry Reyes, quien en este momento está después de su visita está dando algunas declaraciones como usted lo puede llevar en este momento. Amigos televidentes, estamos transmitiendo sobre este estado de prevención. Viceministro, buenos días, coméntenos por favor la visita que está realizando acá en el departamento de Chimaltenango. Pues efectivamente estamos por instrucciones del señor presidente de la República, Alejandro Yamatey, por instrucciones del señor ministro de Gobernación, Edgardo Hoy, estamos supervisando para poder darle control y cumplimiento al plan que se estableció previamente de forma articulada en diferentes instituciones, vale decir, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, y pues básicamente el apoyo enfocado en verificar que se cumpla todo lo que ya se planificó anteriormente. ¿Cuáles son las medidas y todo lo que se estará retomando en estos seis días? Sí, efectivamente, pues aquí estamos con todas las especialidades de la Policía Nacional Civil, tipologías delictivas totalmente diferentes, no puedo dar detalles por razones de que estamos iniciando un proceso, pero a transcurrir los días vamos a generar los resultados y se los vamos a compartir para ver cuál fue la temática de tipo delictivo en que se están efectuando todas las investigaciones, allanamientos y órdenes de aprehensión. ¿Avanza las capturas de personas? Efectivamente, inicialmente vamos con un total de 10 personas, 9 capturas por orden de allanamiento y una por conducción a un menor de edad, entonces estamos en proceso de poder generar realmente más aprehensiones y todas las que se puedan suscitar en temas de delito flagrante, ¿verdad? ¿Por qué el departamento de Chimaltenango ahora insinistra? Efectivamente, tenemos toda una planificación, un análisis en el tema de incidencia criminal a nivel nacional, nosotros lo medimos a través de la incidencia a nivel nacional y vamos seleccionando los lugares donde mayor incidencia se concentra a nivel nacional y Chimaltenango pues también es uno de los departamentos que tiene mayor incidencia y donde más nos afecta es en el tema de extorsiones y pues esa es la dinámica, ¿verdad? Poder generar condiciones y atacar esas estructuras para poder tomar el control de los territorios. ¿Pues ministro, se va a tomar en cuenta también el tema de la cosecha de ilícitos en este sector, este territorio? Sí, efectivamente, es un desarrollo, como le decía, es una planificación con diferentes tipos delictivos, con diferentes unidades especializadas de la policía y cada una de ellas tiene una misión. No puedo detallar en este momento cuáles van a ser porque estamos iniciando el proceso, pero efectivamente se tiene contemplado cada una de las acciones que la policía maneja. ¿La denuncia es importante? Por supuesto, es un llamado que le podemos hacer a todos los ciudadanos y específicamente al departamento de Chimaltenango. Como lo dijo el señor presidente, fundamental es generar aquellas condiciones donde la población pueda dar información contundente para las instituciones de Estado y efectivamente para la Policía Nacional Civil el hecho de denunciar. El 1574 y el 110 necesitamos que nos ayuden, que nos den esa información oportuna, eficaz, para poder generar todas aquellas acciones que puedan dar con gente fuera del marco legal. ¿Para nadie es un secreto de los penales? Bueno, ya escucharon ustedes, amigos televidentes, parte de la información que se tiene en este momento. Podemos observar el operativo, el contingente que se mantiene dentro o en las afueras de este preventivo para hombres de Chimaltenango. Cantidad de autopatrullas quienes participan de esta requisa que aún continúa en este momento en búsqueda de ilícitos. ¿Cuáles podemos hablar? Drogas, licor, así como electrodomésticos que son de forma ilegal ingresan a este lugar, a este preventivo donde se encuentran las altas autoridades. También se encuentra el de el viceministro de donación, él también es subdirector de la Policía Nacional Civil en este lugar. Como ustedes pueden observar, parte del movimiento que se mantiene dentro de la cárcel para hombres de acá, del preventivo de Chimaltenango. Y así se continúan las medidas de seguridad y la presencia tanto de Policía Nacional Civil, así como del Ejército de Guatemala, quien está presente también en los alrededores de esta cárcel donde nosotros nos encontramos. En la información que yo puedo llevarles a esta hora, con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García, desde Chimaltenango también, acompañando a las autoridades de gobernación que tienen hoy en sus manos. A bien, el llevar a cabo una requisa en la cárcel que prevalece en jurisdicción de Chimaltenango, desde donde tienen información certera, que parten algunas de las llamadas de extorsión, no sólo a propietarios de comercios en el área de Chimaltenango, sino también en sectores aledaños. Ahí la razón por la cual están contrarrestando los privilegios que prevalecen en este punto de privación de libertad, entre ellos la comunicación con el exterior a través del servicio telefónico o el servicio de Internet, que se ha vuelto una modalidad muy común para crear listas de víctimas a las cuales intimidan y desde las cárceles comienzan el tema de la extorsión a ser coordinado. Por eso las autoridades están encontrando los ilícitos, haciendo la requisa, revisando debajo de los colchones en las literas de los privados de libertad para evitar los privilegios y que ellos no tengan comunicación con sus secuaces a las afueras de las mismas. Ahora, bueno, siempre en el tema de las reacciones, por supuesto era de esperarse Guatemala en el contexto del tema de las relaciones exteriores y comerciales, es un país que está llevando a cabo tratados comerciales importantes y el tema de la inseguridad ha impactado de forma negativa estos tratados y la política integrada de comercio exterior y también la competitividad e inversiones en el país por parte de países como por ejemplo España. De hecho ya algunas cámaras se han comenzado a pronunciar en torno a este contexto y a lo que esto puede beneficiar a la población guatemalteca.